vamos a estar en pie hermano mi hermano mi hermano aleluya no ha sido fácil la trayectoria de este muchacho el día de hoy el envenencer dígalo duro el envenencer el envenencer el envenencer yo le bendiga hermanos que Dios le bendiga más contentos estamos de estar en la casa del Señor gloria en el nombre del Señor aleluya bendito sea Dios a su nombre damos gloria ¿cuándo estás contentos? a su nombre damos gloria estamos cansados pero estamos contentos gloria en el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor aleluya hay mucha gente que tiene excusas no fui para la iglesia porque estoy cansado gloria en el nombre del Señor aleluya con los diez hermanos que es mejor estar un día en la casa de Jehová que mil fueras de Dios a su nombre damos gloria y nosotros estamos contentos gloria en el nombre del Señor por esta oportunidad tan linda que el Señor nos concede gracias a tu hermano vengan bendito sea el nombre del Señor así puesto de pie éxodo capítulo número dieciocho consideramos del ocho en adelante éxodo capítulo número diecisiete perdón diecisiete del ocho en adelante cuando usted lo tenga dígame si no dígame gloria en el nombre del Señor la palabra del Señor dice así en el nombre del Padre la comunión del Hijo y la acción del Espíritu Santo y el pueblo que pronto se va a aparecer lo dice amén amén gloria en el nombre del Señor éxodo diecisiete del ocho en adelante entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Repirín y dio Moisés a Josué escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana yo estaré sobre la cumbre del Collado y la bala de Dios en mi mano e hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del Collado y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía mas cuando él bajaba su mano prevalecía Amalek y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Aarón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro de otro así hubo en sus manos firmesas hasta que se puso el sol y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada y su hermano dijo a Moisés escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi y dijo por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación Padre amado y Padre bueno te doy gracias Dios amado por esta hermosa oportunidad Señor que usted nos concede en esta preciosa noche Dios amado de ser el exponente de tu palabra Dios amado te pedimos en esta hora Dios lo que sea palabra tuya Jehová para la completa edificación de este pueblo atamos todos los que es contrario a ti todo lo que respira amenaza en contra de esta casa en contra de esta reunión lo declaramos inoperante inactivo oh Señor dice tu palabra que las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia Dios atamos todo lo que es contrario a ti espíritu oh Jehová de espiritismo es miseria santería todo lo que no es tuyo lo declaramos inoperante Jehová en esta hora y a ti nos encargaremos de darte toda la gloria porque solamente tú te la mereces en el nombre de Jesús de Nazaret amén y amén pueden sentarse hermanos y queremos predicar bajo el tema la pelea es de Dios a su nombre a su nombre ¿cuántos están en guerra aquí? si usted no está en guerra tiene un problema bendito sea y el problema no es con el diablo el problema es con el cielo bendito sea el nombre del Señor porque desde el momento que toma la decisión más sabia que toma el ser humano que venía a Cristo le declara una guerra al diablo directamente su nombre dando gloria pero nosotros como somos de guerra no vivimos atemorizados ni atormentados por lo que nos pueda hacer el enemigo ¿sabes por qué? porque nosotros dice Pablo a la iglesia de Corintios que las almas de nuestra milicia no son carnales son poderosas en Dios alábalo que él está vivo quiere decir que si la batalla es espiritual las almas son espirituales usted puede estar duro usted puede estar fuerte usted puede ir al gym alábalo que él está vivo pero los demonios no le tienen miedo a los músculos los demonios le tienen miedo al hombre a la mujer de Dios que sabe orar alábalo que él está vivo que él está por ahí yo ayuno y yo oro ¿qué le interesa a mí si tú ayunas y ellas que se te vean el resto que lo hace alábalo que él está vivo usted no ha visto por ahí que hay gente que porque propagándose yo oro y yo ayuno y se le ve en la cara que están desayunados alábalo que él está vivo a su nombre ¿sabes lo que dice la Biblia? que cuando el cuerpo se rejuvenece el espiritual es porque en nuestro cuerpo carnal se desgasta y por eso no vemos una generación fructífera y próspera porque hay pocos que están desgastados alábalo que él está vivo hay pocos que están pocos dándole el culto racional a Dios Dios quiere gente hombres y mujeres de Dios como decíamos anteriormente que peleen la batalla como es que dejen el agua alábalo que él está vivo que sepan que la batalla contra el infierno es una batalla de odio Satanás te odia Satanás me odia Satanás quiere destruirte quiere destruirme no en nombre del Señor pero ¿sabes una cosa? los hombres y mujeres de Dios que viven conectados y arriba o por el diablo le tiene miedo diga conmigo el Señor lo reprenda no quiero ser un poco pausado gloria al nombre del Señor no voy a ser muy extenso voy a ser lo que Dios diga a su nombre damos gloria y de vez en cuando usted me va a acompañar con una la panza y lo que me doy un trago que tengo la suma en alta bendito sea el nombre del Señor es hermano que hay veces por eso es bueno que usted sepa que usted canta hay mucha gente que cantan cuando Moisés levantaba las manos arriba el pueblo ganaba la batalla y si la bajaba el pueblo perdía y la gente la canta y la canta porque a quien le gusta bendito sea el nombre del Señor y yo la canto porque es que me gusta gloria al nombre del Señor pero cuando hay en la hipneología hay un canto que sale de la Biblia que usted tiene que saber o que usted canta la palabra hombre está vivo hoy mi alma dura el nombre del Señor yo quiero irme al trasfondo histórico al trasfondo bíblico para que usted entienda de donde es que proviene este canto gloria al nombre del Señor la Biblia habla que cuando aquella mujer de aquel hombre Jacob y Rebeca gloria al nombre del Señor aquella mujer estaba embarazada una promesa de Dios porque era una mujer estéril pero lo que es estéril Dios lo pone a producir lo que no produce Dios lo pone a producir porque Dios es poderoso gloria al nombre del Señor la esterilidad gloria al nombre del Señor Dios la pone a fructificar gloria al nombre del Señor ala el esteril Sara el esteril Rebeca el esteril y Satanás como tenía dominio de la naturaleza la Biblia dice que el mundo entero estaba por el maligno y como Satanás tenía dominio y el mundo entero había caído maldición Satanás comenzaba a cerrar vientre a dejarlo de producir a nada pero usted está vivo pero mientras él cerraba vientre Dios iba más adelante abriendo vientre porque es el mundo del Señor ¿sabe por qué Satanás cerraba los de vientre? porque desde Génesis capítulo 3 había una promesa que decía que el nacimiento para mujer iba a nacer uno que le iba a destronar a Satanás y Satanás comenzó a cerrar vientre y Dios abriendo vientre él cerrando y Dios abriendo a la propuesta amigo ¿sabe por qué? porque Dios el propósito de Dios no se muere a su nombre a su nombre tiene una gananza y que la supa y se subió él cerrando y Dios abriendo por eso por eso es que tú no le puedes tener temor a las puertas que se cierran porque hay puertas que se cierran pero hay ventanas que se abren y en una casa hay más ventanas que puertas hay veces que Dios cierra el hombre te cierra una puerta pero ¿sabes una cosa? cuando Dios abre una puerta el diablo ni la toca a su nombre al nombre de Cristo gloria bendito sea el nombre del Señor aquella mujer Rebeca estaba estéril y Dios le quitó la estérilidad y le dio dos bebés dos bebés y estaban temblando por dentro y le hacían la vida imposible a la madre que los iba a parir al grado que ella se estaba astriando gloria el nombre del Señor y sabés que Dios le dijo hay dos hay dos naciones gloria el nombre del Señor que están en tus entrañas y desde tus entrañas están en guerra ¿saben por qué? porque el mayor le va a tener que servir al mayor al menor hoy al nombre del Señor y usted cree que cuando Dios habla esa palabra puede cumplirse no se tiene que cumplir porque Dios lo habló ahora va a lo que Él está vivo y Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse por eso es que yo no le tengo miedo a lo que pueda estar pasándome alrededor porque es que ya Dios habló y las promesas del Señor no caen al suelo a la mano que Él está vivo las promesas del Señor no tienen fecha de expiración y lo que Dios le dijo a Moisés me lo dice a mí lo que le dijo a Josué me lo dice a mí lo que Dios le habló a los pasados me lo dice a mí no hay fecha de expiración para las promesas de Dios por eso es que tú no puedes dudar porque el que duda dice la Biblia es que es semejante a las olas del mal que van y vienen y si hay algo que a Dios no le agrada es la inestabilidad mental la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en su camino no en todo su camino porque no hay estabilidad pero Dios no es de eso cuando Dios dice una palabra se va a cumplir por encima de las expectativas del hombre y tú puedes que como decía el pastor puedes que las circunstancias que te rodeen no sean compatibles con lo que Dios te prometió pero Dios lo dijo y él lo hará pero estuvo toda la noche pescando y pesca y pesca y pesca y nada él salió medio atribulado y Dios le dijo mira vete y echa la red oh gloria el hombre señor el pasado toda la noche y no he cogido ni un pececito oh gloria pero por tu palabra la palabra usted está vivo por tu palabra yo lo voy a hacer y la Biblia dice que cuando tiró las redes tuvieron que ayudarlo porque casi se le miraba la marca ¿sabes por qué? porque Dios no miente si Dios dice Dios lo hace mira lo que pasó mira esto pastor Dios le dijo pasemos al otro lado se levantó la barca se levantó la tempestad y comenzó a casi hundir la barca y ellos asustados buscando a Jesús pero Jesús no le dijo pasen al otro lado él le dijo pasemos al lado porque él está vivo quiere decir que él estaba ahí y cuando él está ahí él toma el control y puede que se levante el diablo por lo más que tú quieres puede que se levante el enemigo por lo más que tú amas puede que se levante el enemigo en el trabajo en tu casa en donde quiera que tú te paras pero ¿sabes qué? Dios está ahí adónde Dios está ahí adónde Dios está ahí si el vivo con hoy al nombre del Señor que nadie se va a parar de frente a ti nadie se va a parar de frente a ti y Dios dijo que habían dos naciones en Génesis vamos a hacer la historia a darle a corta vamos para eso aparece aquí una gran batalla y esa batalla fue la primera batalla que perdió Israel después que salió de Egipto ¿cómo te se llama? mal mal salieron de Egipto estudiaron 430 años mal en Egipto de esclavos adónde de lo que él está vivo ahora Dios le dijo que hoy al nombre a Moisés después de 40 años por allá en los desiertos de Magián Dios le dijo a Moisés ve a Egipto porque voy a libertar al pueblo adónde de lo que él está vivo y Moisés dijo pero ¿cómo? ya los que procuraron más tarde se han muerto adónde es que Dios se encarga de los que se levantan contra ti es que Dios se encarga de los que procuran tu muerte adónde de lo que él está vivo es que Dios se encarga de hacerte justicia por eso es que no lo puedes moverte por eso es que tú no puedes robar un paso ni a un lado ni al otro sin que Dios te lo diga o porque es que él va a pelear la Biblia dice mi es la venganza y yo voy a darle el pago yo no estoy esperando la venganza de mis enemigos de parte del Señor no que Dios tenga misericordia diga conmigo que Dios tenga misericordia de ellos yo no estoy esperando esa venganza pero ya Dios habló y hay mucha gente que no se va a librar de la venganza de Dios aunque tú eres es una alabanza a Dios Moisés vete ahí porque quiero libertad del pueblo Moisés dijo tú sabes lo que tú me estás mandando si yo voy y ellos me preguntan ¿quién te envió? ¿qué yo le voy a decir? la Biblia él no se le preguntó si yo voy aquí y ellos me preguntan ¿quién te envió? ¿qué yo le voy a decir? alabalos alabalos pero yo está vivo oh que grande Dios ¿sabes lo que le dijo Dios? alabalos pero yo está vivo si ellos te preguntan dile que yo soy te ha enviado alabalos yo está vivo yo soy te ha enviado alabalos yo está vivo y si él manda él respalda por eso yo me meto a Centroamérica aquellos lugares donde hay pandillas a mí me interesan las pandillas pueden estar los varitos pueden estar los caballos pueden estar los metales pueden estar la gara 18 pueden estar los Latin King pueden estar los Chris pueden estar quien esté y un blow y no le tengo miedo al diablo ¿saben por qué? porque yo ando con el mismo Dios de día que cuando se reunieron 450 propuestas de acera de debajar 400 de acera y estaba casi con un guille vamos a ver de qué es el poder a aquel hombre me dijo yo no estoy solo hay uno que está conmigo yo no estoy solo hay uno que pelea oye el nombre del Señor y ¿saben qué? la victoria fue de Dios ¿saben qué? que hay mucha gente y eso yo lo dije los otros días en un día se me predicamos pastor que hay mucha gente que quiere imitar a Elías que Elías subió al monte y dijo por mi palabra no lo ha hecho él bendito Dios ahora Elías no fue a hacer un show sin prepararse porque Santiago dice que Elías era sujeto a pasiones como las nuestras pero oraba ferviente ay 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 él no fue a hacer un show cuando él estaba dispuesto a subir al Carmelo era porque antes de la guerra ya él había subido al monte y cuando tú subes al monte tú tienes que bajar diferente ¿por qué? porque hay muchos que dicen que son del monte pero son del montón que tienen apariencia de que suben al monte pero no hay diferencia y la Biblia dice que cuando Moisés subía al monte allí dice la Biblia que el pueblo de Israel temblaba abajo ¿usted sabe por qué el pueblo temblaba abajo? porque Moisés estaba allá arriba y ellos estaban viendo que el monte temblaba el monte estaba temblando imagínese usted que mire para allá para la pagoda y que el monte ese esté temblando y que no que tan solo esté temblando sino que usted vea rayos y se enveja allá arriba y el monte temblando y está viendo los rayos oh gloria al nombre del Señor es que cuando subes al monte a hablar con Dios Dios habla contigo yo predico nosotros digo en iglesia el domingo va a haber tema era del monte o del montón y sabe que que cuando Moisés bajó del monte pasó literalmente tuvieron que ponerle en la cara algunos mantos porque el rostro le brillaba y ellos no soportaban el brillo cuando tú subes al monte el rostro te cambia la gente tú no tienes que decir que tú eres un hombre de Dios la gente lo puede ver en ti ¿sabes por qué? porque el rostro tuyo te gata a quien tú eres si hay sequía o si hay unción hay pocos hay pocos que tienen unción en este tiempo y Dios está buscando gente que suba al monte a hablar con él y aquellos hombres había una palabra de Dios se cumplió posteriormente pero dice la Biblia que Dios le dio a Rebeca dos naciones hay en tu vientre y serán enemigos de tus de tus entrañas la Biblia dice que sale el pueblo de Israel liberto de Cristo Dios ya le metió aquellas plagas Dios le metió le metió hasta por dentro el pelo a Faraón y la verdad que Faraón se puso un poco bruto al lado que él está vivo pero sabe lo que Dios le dijo a Moisés mira, mira, mira esto, mira esto así hacemos nosotros Moisés estaba ahí con el nombre del Señor y estaba corriendo al frente y el pueblo le seguía con el nombre del Señor pero de momento se encontró con el mal rojo y a veces tú te encuentras en tu camino con un mal rojo cuando mira del frente está el mal rojo y cuando mira para atrás está el pueblo de Egipto siguiéndolo para volvernos a llevar para Egipto es terrible y Moisés dijo y ahora y miró al cielo porque hay veces que Dios quiere que tú ores que tú que tú ores pero hay veces que Dios quiere que tú actúes hay mucha gente orando cuando ya Dios los mandó actuar y no que seas un actor sino que actúes conforme a la directriz que de antemano él te dio se encontró con el mal rojo no podía pasar se encontró entre la espada y la pared ¿cómo tú te encuentras hoy? te encontrarás entre la espada y la pared hoy Dios te va a dar directriz ¿saben por qué? porque cuando Moisés levantó el rostro al cielo y le dijo Señor ¿qué voy a hacer ahora? y Dios le dijo Moisés ¿por qué es que tú estás clamando? ¿por qué clama? dile a mi pueblo que manche y Moisés a lo mejor estaba ¿pero cómo lo hago? alabar porque él está vivo y Dios le dijo mira la mano y mira lo que tienes en la mano ¿qué era lo que Moisés tenía en la mano? la vara usa las herramientas que ya de antemano Dios te dio alabar porque él está vivo usa las herramientas aquella herramienta aquella vara caminó con Moisés mucho tiempo alabar lo que él está vivo porque en el desierto Dios hizo milagros con la vara gloria al nombre del Señor y de momento el mar rojo de frente y las herramientas las tenía el armado y él comenzó a clamar Moisés ¿por qué clamas? mira mi pueblo que manche dice la vida que el hombre cogió la vara y yo siempre digo de forma jocosa que si yo yo no estaba ahí Tony cuando se abrió el mar así usted sabe hermano yo trabajo en construcción y nosotros en Puerto Rico cuando vamos a cuadrar las vías de coronación utilizamos el nivel de agua porque si usted pone el agua aquí y busca en la manguera que el nivel llegue que es suficiente que el falso está parejo está nivel porque el agua busca su nivel y Moisés abre la vara y usa la vara y se abre el mal en dos y el pueblo comenzó a correr en seco al lado lo cual está vivo ¿sabes lo que Dios le dijo a Moisés antes? míralos míralos yo me imagino Dios cortate y míralos 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 al lado lo cual está míralos míralos quédate mirando tus enemigos míralos hoy porque de cierto te digo que nunca más lo volverás a ver el que está haciendo la guerra no los vas a ver aunque estén más posicionados que tú no los vas a volver a ver ¿sabes por qué? porque el Dios de Israel hace justicia por la Israel celestial que eres tu iglesia y que soy yo al lado el que está vivo míralos 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 no los volverás a ver ¿sabes lo que pasó? ¿qué pasó? Dios se fue al frente del campamento y le metió una columna al lado de fuego en la retaguardia al lado el que está vivo de modo de modo que los hebreos estaban de frente corriendo a su victoria y los religios diciendo ¿qué pasó aquí? no los veo no los veo claro Dios puso una división entre un campamento y otro y no hizo nada más que el último hebreo pasara la línea de visoria y se cerró el mal y murieron todos los enemigos ¿por qué? porque los que Dios habla se compran digan conmigo ¿quieren miedo? cómprate un pedo eso lo decía en Puerto Rico le lo aprendí yo el que tenga miedo que se compre un pedo aquí usted no puede tener miedo tú sabes que en Tony Hansen hay gente que nos liberaba antes no papi y aquí yo la tengo montada este territorio es mío y eran unos brabucos cuando estaban en el mundo ay gloria al nombre del señor no había que le metiera las manos pero ¿sabes qué? si puedes bravo del mundo aquí hay que ser más barato y si puedo aguantar más presión allá aquí hay que aguantar más presión ¿sabes por qué? porque Dios pelea en el tiempo que hay que ir o cuando usted quiere vamos a seguir mira eso salen los hebreos después de la esclavitud salen corriendo y yo me imagino dice la Biblia que hasta el canto de Moisés cantaban y gozaban pero ¿sabes qué? en el desierto de Refidí aparecieron los amalecitas pastor pregúnteme vamos a ser como a Antonetti pregúnteme ¿quiénes eran los amalecitas? los amalecitas eran descendientes de Saúl y ¿sabes quiénes estaban en la ruta? los israelitas ¿sabes quiénes eran los israelitas? los descendientes de Jacob alábalos él está vivo la palabra de Dios se cumplió en el desierto de Refidí alábalos él está vivo eran dos enemigos eran hermanos pero eran enemigos desde el vientre comenzaron a fastidiar la vida de su madre porque pelearon desde el vientre Dios le dijo que dos nacienes estaban en su vientre y que iban a ser enemigos de las entrañas ahora sale el pueblo reo liberto y contento de Israel de Egipto perdón y se encuentran con los amalecitas en el desierto de Refidí según estaba estudiando yo ¿saben lo que quiere decir Refidí? el lugar de descanso quiero decir el sostén el soporte Refidí el lugar de descanso de descanso y en el lugar de descanso le declararon guerra en el lugar de sostén se le declaró la guerra que maravilloso Dios y tú sabes quién le declararon la guerra los propios hermanos mira por eso Pablo cuando describe la batalla espiritual en el capítulo 6 versículo 12 o el capítulo 6 completo pero principalmente en el versículo 12 del libro de Efesios lo último que dice por tanto tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y dijo y habiendo acabado todo en el lugar de descanso todavía tiene que estar firme tiene que estar mirando ¿sabes por qué? porque hay gente que hace como el rico insensato se recuestan para atrás diciendo los almacenes tan grandes todo el producto de mi mano ha sido fructífero voy a voy a expandir los almacenes y me voy a recostar ahí ¿sabe lo que se le dijo Hipócrita? esta noche viene a buscar tu alma y lo que has provisto para quién será porque no es tiempo de descansar si usted va a descansar descanse en Dios usted y yo tenemos que estar durmiendo con un ojo cerrado pero teniendo un ojo abierto ojo como peleaban en el tiempo de enemía con una mano peleaban junto a la otra con tu hija ahora lo cual está vivo hay que estar en preparatoria porque el diablo ha venido a nosotros con grandes iras sabiendo que le queda poco tiempo en el desierto de refilín se levantó los amanecitas a hacerle la guerra eran los amanecitas eran nómalas ambulantes que se establecieron cerca del Sinaí y que le declaraban la guerra gloria al nombre del Señor a los viajeros que por ahí transitaban o sea lo que da a entender era que aquellos hombres estaban preparados gloria al nombre del Señor pero allí gloria al nombre del Señor fue la batalla una batalla sin duda que si usted lo mira desde la perspectiva humana oiga bien si usted lo mira desde la perspectiva humana ellos no tenían armamento ellos no tenían estrategias militares ellos nunca habían peleado ellos no tenían experiencia y se encontraron con los nómadas que si tenían experiencia que en el terreno de ellos ellos sabían ay yo siento Dios en esta hora ellos sabían como pelear pero cuando Moisés ay 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 cuando Moisés le preguntó a Dios quien te envía ¿sabes? porque le dijo Dios dile que el yo soy y si el yo soy lo había sacado de Cristo quiere decir que la guerra no era contra Israel era con el yo soy y alabar porque cuando ese momento te hacen la guerra a ti la guerra no es con tuyo contigo la guerra es con Dios por eso dice la Biblia que cuando Pablo iba a Damasco o salvo de Terzo lo tumbaron de la caballería y el ciego dijo mira a quien tú eres y sabe lo que le dijeron yo soy Jesús a quien tú continuamente persigue dice la Biblia que salvo perseguía a Dios cuando Pablo salvo perseguía a los cristianos pero cuando te lo hacen aquí te lo hacen y de que quiere la rica y de él y él paga con justas retribuciones los amolecitas le hicieron la guerra yo voy a terminar ya breve Moisés estaba aquí digo Aarón estaba aquí y uno estaba al otro lado a lo que él está vivo Aarón estaba aquí y uno estaba aquí y Moisés estaba en el medio pero antes de ellos estar en la cima en la cúspide había una directriz que el líder dio de una ofrenda de Palma el líder dio unas intrusiones y sabe lo que dijo Moisés le dijo Josué él no le dijo Aarón Aarón tenía un trabajo él no le dijo Ur Ur tenía un trabajo él le dijo Josué esa batalla es tuya tú eres el delegado para lo que él está vivo tiene la responsabilidad porque yo y Moisés y Aarón perdón yo Aarón y Ur vamos a estar en la cima gloria al nombre del Señor gloria al nombre del Señor que tipificaba Moisés Aarón y Ur gloria al nombre del Señor el líder y los dos pilares que le van a levantar la mano dice la Biblia que le levantaba la mano mientras Josué peleaba y el pueblo ganaba la batalla ves que llegó la canción le levantaba la mano y el pueblo comenzaba a ganar la batalla pero ¿sabes qué? las manos de Moisés se cansaban hoy ven el nombre del Señor y cuando le bajaban las manos el pueblo comenzaba a perder la batalla Aarón y Ur le levantaban las manos y el pueblo comenzaba a permanecer y ellos dijeron no, 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 no esta batalla es de Jehová y dice la Biblia que pusieron una pierna y se entraron al líder para que no se cansara y ellos se obtenían las manos y el pueblo comenzó a pelear y la Biblia dice que Josué y el ejército destruyeron a los amalecitas aquel día es por eso es por eso que no te quejes que nosotros no podemos estar peleando entre nosotros yo le decía el otro día usted que yo conozco a un siervo del Señor que Dios lo llama y es triste amado hermano que usted y yo peleando por posiciones cuando mira Dios le dijo Moisés le dijo al delegado a Josué Josué vete y pelea esa batalla Josué pudo haber dicho que mamé como decimos ayer en Puerto Rico que guame ustedes aquí bien parados ahora porque él está vivo y yo aquí embaratado sudando la gota gorda no Josué dijo yo voy a pelear bendito sea el nombre del Señor pero sabes una cosa que cuando se murió Moisés Dios no llamó ni a Arón ni llamó ¿sabes a quién llamó? Josué hijo de Nun servidor de Moisés mi siervo Moisés ha muerto ahora tú levántate porque lo que él empezó tú lo vas a terminar y a mí me gusta esa historia hermano yo lo voy a resumir ya breve esto va a tener esto va a tener un chudí con signos pero sabes a mí me gusta eso ¿sabes por qué? porque muchas veces minimizamos a las personas que tienen menos capacidad intelectual que tú que no tienen que no visten como tú que no visten como yo que no tienen los actos honorarios que tú y yo a lo mejor tenemos pero son las personas que Dios usa para pelear una batalla que Dios no te delea a ti porque sabes que tú no tienes la capacidad para pelear por eso cuando los hermanos mayores de David pasaron esto yo le he dedicado antes al que no toque la de un mensaje por eso cuando todos los hermanos mayores de David pasaron el profeta dijo ¿y para que yo viva? eso yo parafraseando no lo dice la firma y yo le digo ¿elín no te queda uno más? ¿qué era uno ahí? pues hasta que ese no cree que no me voy a sentar a la mesa y yo imagino a David que era como Luis Valle chiquitito chiquitito y cuando David iba llegando ahí fratito y chiquito voy a quitarle a Luis ahora porque voy a decir algo que no quiero que Luis se ofenda apestó su oveja alabra porque él está vivo ese no es mi hija y repito es el nombre del señor y venía el muchacho cansado mira así sudado como estoy yo y él no se imaginaba para que él venía alabra porque él está vivo pero sabes una cosa amado hermano que él llegó y cuando venía de lejos Dios le dijo al profeta un gemelo ahí porque ese es alabra porque él está vivo un gemelo porque ese es no fue el nombre del señor lo vieron y por eso es que usted tiene que seguir el contexto bíblico lo vieron Miguel y cuando lo vieron David vio para todos ellos ya terminaron las ovejas están solas pero no lo está vivo y se fue corriendo hacia las ovejas y allá estuvo 14 años más 14 él no rompió el business card de hacer muchos flyers como están los evangelistas hoy día él esperó 14 años más que pelando las ovejas ay pero ¿sabes qué? las ovejas eran atacadas por oso eran atacadas por leones el oso que decía los otros días el oso cuando va a atacar se pone bien firme de pie y el oso cuando usted me tocó a cabela usted no cabela pero grandes son los osos imagínate el oso así parado como 12 o 10 miles hoy en el nombre del señor y el león es considerado el rey de la selva por la fuerza y dice la biblia que cuando el león tenía en la boca a la oveja iba a la vi y se la sacaba y mataba al león ¿te atreves? yo fui una vez yo fui una vez al al ¿cómo se llama el sondeo de animales? el zoológico de Mayagüez ¿cómo se llama? elvin elvin cuando yo me acerqué a toda la la ovestu la girafa que tenía más cuello que yo elvin cuando me acerqué a la a la a la a la jaula del león tenía unos cristales quedan a prueba de balas pero cuando el león así pero se escuchaba ese sumbido hermano yo dije vámonos de aquí que aquí yo no quiero estar yo no quiero tener problemas con él y a ese león David le quitaba la oveja de la boca y lo mataba por eso es que muchas veces Dios te usa en áreas que tú no entiendes pero esas áreas te sirven de experiencia porque David no tenía experiencia de cómo pelear pero qué le dijo a Saúl tu siervo va a ir y va a pelear pero tú eres muy pequeño y este hombre es varón de guerra desde su juventud y sabe lo que le dijo como yo le hacía el león y le hacía el oso así le voy a hacer a ese gigante a ese piristeo insincunciso por eso que la batalla no es tuya la batalla es de arriba es de Dios Dios es el que pelea la batalla en residir en el lugar de descanso por eso usted no puede acomodarse bien porque la guerra viene en el momento menos pensado por eso por tanto tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo el día malo te va a llegar por eso tú no puedes yo me estoy preparando tú tienes que estar preparado ¿sabes por qué? porque ya tú llevas mucho tiempo en el evangelio mi hijo di mi hija desde el primer día que tú aceptaste a Cristo el diablo te ponió más odio desde el primer día por eso recibes esa batalla por eso muchas veces suenan y tú sientes pasos en el primer piso y tú dices pero si ahí no hay nadie él está vivo y sientes que te prenden y que apagan la luz él está vivo y tienes que no olvides la luz prendida porque se quita un gato él está vivo y los gatos representan el mundo de las tinieblas y le tienen más miedo al gato él está vivo que a la mala conducta bendito sea el nombre del Señor cuando usted está ready cuando usted está preparado se puede levantar quien se levante yo recuerdo que en una ocasión aquel hombre llamado Genito Rodríguez López allí de Radio Revelación 88.1 Radio Revelación en Guayama aquel hombre una vez fue al lugar de una bruja una bruja lo invitó a su casa y Genito era bravo y dijo ah tú quieres invitarme a tu casa pues sabes que para allá voy y se fue con un hombre que era como como Jesse el servidor del liceo a la bruja él está vivo y aquel hombre estaba asustado a la bruja él está vivo y aquel hombre agoró con un ojo abierto y no cerrado bendito sea el nombre del Señor le dieron café y en el café había un café a su nombre si hubiera sido otro se hubiera tomado el café y hubiera aunque lo hubiera dado norese se le pide el dedo hasta el gaznate para vomitarlo Genito se tomó el café pero antes de tomarse el café levantó su mano y le dijo padre amado gracias por este café y mientras Genito oraba con el ojo con los ojos cerrados él oraba y con la tacita de manos el que estaba el Jesse que estaba al lado de él le dijo cuando tú estabas orando yo vi como que una araña salió del café y él le dijo por eso yo oré y se tomó el café alábaro que él está vivo ¿saben por qué? porque es que la Biblia habla claramente hermano que usted no le puede tener miedo a los que matan el cuerpo más el alma no puede matar la Biblia dice que mejor le tema aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno ¿sabe lo que dijo el profeta Isaías? Isaías dijo a Jehová de los ejércitos a él santificar a él sea vuestro temor a él sea vuestro miedo porque el diablo no puede hacer nada sin el permiso de Dios no puede hacer nada pero eso hermano que la batalla es suya ay que ya me lo pido no te dañamos lo que llevo son 15 minutos te lo dije por eso muchas veces tú dices Señor esta prueba hay un celular por ahí del cadero pero mira dice 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 no me dueño siento que la fuerza se me acaba porque estás peleando una batalla que no te corresponde ¿sabes por qué? porque si esa batalla fuera tuya la Biblia dice que Dios no le recarga a uno que uno no pueda llevar Dios no te va a sobrepesar Dios no va a poner una prueba en ti que tú no resistas por eso es que Ana lloraba ella estaba llorando y ella lloraba y sufría porque ella veía que Pelina tenía tantos muchachos y tenía muchachos y yo no puedo parir y ella lloraba y sufría pero yo lo dije aquí lo voy a repetir la palabra repetitiva es la que se repite lo digo o no lo digo yo aprendiendo el pastor ¿sabes lo que significa Pelina? Hansen Frujífera por eso era que tenía muchos hijos pero ¿sabes lo que significa Ana? Ana significa gracia ¿sabes lo que significa gracia? regalo inmerecido a su nombre damos gloria quiere decir que aquella era fructífera porque tenía muchos hijos y la estéril tenía una marca de Dios era una mujer que no podía parir era una mujer estéril que el cara le dijo pero yo no te soy mejor ay que diez hijos lámelo que él está vivo es que tú no me entiendes pues en el tiempo hebreo una mujer que no paría era una mujer que estaba bajo maldición alábaro con él está vivo pero ¿sabes qué? la Biblia dice que Ana lloraba y lloraba y aquella la tribulaba pero ¿sabes una cosa? Ana un día tomó una decisión una decisión que probablemente tienes que tomar tú ya la nena me está indicando que nos vamos tomó una decisión Ana que muchas veces y que probablemente hoy tú tienes que tomar ella lloraba y era tribulada y era acongojada de espíritu pero un día Ana tomó la decisión más sabia de subir a Silo ¿sabes lo que significa Silo? lugar de adoración agámano él está vivo lugar de entrega bendito sea el nombre del Señor casa de Dios ella se fue a la casa de Dios y allí oró y allí estuvo un rato y aquel hombre estaba tan ciego el i que la tuvo por ebria pero ella comenzó a llorar y allí derramó hasta la última gota de sangre de lágrima pero ¿sabes qué? por toda última lágrima ahí ya no lloró porque dice la Biblia que se levantó Ana de aquel lugar y se fue y no estuvo más triste quiere decir que depositó la carga donde la tenía que depositar ¿sabes lo que dice Jehová? le regítanme a sí mismo Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón espera en Dios se cansó Ana de llevar una carga que no le correspondía en esta noche Dios te dice deja que yo pelee por ti Dios le dijo a Moisés Jehová peleará Moisés le dijo al pueblo bajo las directrices de Dios Jehová peleará por vosotros y vosotros estéis ansiosos tranquilo diga conmigo hermano así te quiere Dios ¿sabes lo que le dice Dios en esta hora? deja de que yo pelee por ti y tú descansa en mí deja que yo pelee por ti y tú descansa en mí Amado Dios y Padre bueno te damos la honra a ti porque solamente usted la merece Dios gracias por tu palabra por el rima de la misma Dios a ti doy toda la gloria y toda la honra y te doy gracias Padre eterno por este pueblo que ha sido un buen receptor de esta palabra no permita que sean tan soloidores sino que sean hacedores de ella obedientes a ella Dios en el nombre de Jesús de él ¿sabes? que damos gracia Amén y Amén el paso de estos millones fueron por nuestro amado pastor gracias Señor bendito un aplauso al Señor bendito Dios déjate Dios pelear por ti déjate Dios pelear por ti déjate Señor así que nos meta la mano donde Dios tiene la bendito sea el nombre del Señor para que tú tengas victoria Aleluya somos más que vencedores no de manos por el nombre de Jesucristo el nombre de Dios Amén gloria al Señor si alguien necesita oración puede pasarle en esta hora gloria al Señor Aleluya gloria a Dios damos gloria a Dios Amén por la esposa de mi hermano Ángel gloria al Señor esta la vez aquí gloria al Señor mi Cristo está ahí batallando gloria a Dios Amén ahí está Dios adoración ahí está Rosa también que está batallando fuerte entonces todos nosotros estamos batallando entonces está acabando lo mismo de Dios ahora es cuando más tenemos que buscar llenura del Espíritu Santo no es tiempo de retroceder el tiempo de accionar en vigor en esta hora bendito Señor Aleluya la próxima pasa por aquí todos y despídenos en relación vamos a llevarnos esa palabra estaba sabrosa esta palabra bendito Dios así que escuchen los hermanos que no no están con nosotros bendito Dios mi esposo Isamar bendito Dios Carlos Hernández quien más quien más hermano bendito Dios mi rey bendito Dios